Esta semana en Plano Cinema Weekly, Robert Downey Jr. regresa a Marvel Studios Te traigo toda la información que nos presentaron en el HAL-H También hay actualizaciones sobre El Pingüino, la nueva serie de Max Te daré mi opinión sobre Deadpool y Wolverine Y también todas las actualizaciones de la Comic Con de San Diego de este año Pude asistir, así que hay mucha información exclusiva Noticias, reviews, taquilla, análisis y mucho más Solo en Plano Cinema Weekly con Eric Quiroga Bueno, vamos a empezar con las noticias que se han robado los reflectores durante toda esta semana Y es toda la información que conocimos sobre Marvel Studios y su futuro en la Comic Con de San Diego Como ya les he mencionado, las semanas pasadas les comenté Y bueno, en redes sociales estuve actualizando todo al momento Asistimos, estuve en la Comic Con de San Diego y pude estar en muchísimos paneles Incluyendo en el de Marvel Studios Y pues bueno, aquí en Plano Cinema Weekly te voy a tener toda la información de primera mano Porque yo estuve allí, de hecho si has visto los últimos videos del canal Están ahí los paneles completos que logré grabar Obviamente los contenidos exclusivos no los grabé Obviamente porque pues derechos de autor No quiero que me tumben el canal Pero les pude traer muchísima información que pueden encontrar ya disponible Tanto en el canal de YouTube, en las plataformas como Instagram, TikTok En todos lados estuvimos subiendo mucho contenido relacionado a la Comic Con Pero vamos a empezar a deslozar todo lo que nos mencionaron en estos paneles Empezando como el orden que tuvieron en la Comic Con Que es Capitán América 4, Capitán América Brave New World No sé bien el nombre, no recuerdo bien el nombre en español El panel comenzó con Kevin Feige presentando a el director y al elenco de la película Dentro de los cuales están Anthony Mackie, Danny Ramírez, Giancarlo Esposito y Tim Blake Nelson Lo que más me gustó es que Kevin Feige mencionó a los asistentes del HAL-H Que esta película retoma mucho la estética de Capitán América y el soldado del invierno Que a nivel personal es mi película favorita del universo cinematográfico de Marvel Así que que regresemos a estos dramas geopolíticos Me encanta demasiado así que sí, están retomando esa esencia de las películas originales de Capitán América También se revelaron nuevos detalles de la trama de esta película Como es el caso del personaje que va a interpretar Giancarlo Esposito Muy importante, este personaje recién se añadió en las regrabaciones de la película Nunca se había mencionado nada, nada de él Y bueno, el personaje que va a interpretar este icónico actor va a ser Y lo voy a leer porque no sé bien cómo se pronuncie Sidewinder que es el líder, el dirigente de la sociedad serpiente Que es un grupo de villanos que son originales de los cómics Pero que el universo cinematográfico de Marvel ha estado en varias ocasiones queriendo introducirlos Pero bueno, nunca se cerraba, siempre terminaban cambiando el giro de la película Literalmente creo que llevaban dos películas queriendo introducirlos Y no era viable hasta este punto para la cuarta entrega de Capitán América Ahora encabezada por Anthony Mackie como Falcon O más bien como Capitán América También se confirmó que este famoso metal de los cómics llamado Adamantium Va a tener un papel clave durante esta película De hecho, una de las escenas exclusivas que nos mostraron en la San Diego Comic Con Muestra al presidente de los Estados Unidos que ahora es Ross Thunderbolt Mencionando que todos los países están luchando por obtener este mineral Por obtener este metal, este recurso Y bueno, que quería empezar a unir a todos porque este recurso era para todos Y también durante esta escena inédita que nos mostraron en la San Diego Comic Con Vemos que el presidente Ross le dice a Falcon, ahora Capitán América Que quiere reunir a los Vengadores Y bueno, este le responde diciendo Bueno, pero si tú con tus tratados de Sokovia fuiste quien los separó y quien los destruyó Bueno, ahora que es presidente, obviamente quiere a los Vengadores Quiere al Capitán América, pero ahora como un puesto militar Que es una frase que ya habíamos escuchado en el trailer Vemos muchas escenas muy importantes como Sam Wilson junto a Joaquín Él ya con el traje de Falcon mientras vuelan juntos La verdad el traje está muy, muy padre También el metraje termina con el presidente Ross convirtiéndose en Red Hulk En el podio frente a la Casa Blanca La cara de este Red Hulk es exactamente igual a la de Harrison Ford Solo que tiene ojos amarillos y el pelo negro Pero bueno, pasemos ahora a los Thunderbolts Que es otra de las películas más esperadas de los siguientes meses y años La verdad me llamó muchísimo la atención Yo esta película no la tenía tan en el radar No me llamaba mucho la atención Pero lo que nos mostraron me gustó bastante Primero que nada subió el director de la película al escenario Con todo el elenco que incluye a Julia Lois Dreyfus A Whitan Russelt, a Florence Pugh, a Geraldine Biswattham A Sebastian Stant y a David Harbour Este último disfrazado y actuando como el guardián rojo Florence Pugh comentó muchos detalles sobre hacer sus propias stunts Pero le dio mucho crédito y aplaudió el trabajo de los dobles de riesgo Durante la película Además ella fue quien nos introdujo a un avance exclusivo Para los asistentes de la Comic Con A los asistentes del Hall H de esta película Y todo se ve muy pero muy bien Se mencionó que Florence Pugh El personaje de Yelena Belova Va a ser la protagonista O por decirlo de alguna manera La líder de este grupo entre comillas Aunque mencionaron que no eran un equipo de antihéroes En el metraje que nos mostraron Podemos ver a Yelena Visitando el departamento desordenado y descuidado de Alexei Preguntándole si se siente realizado También vemos como una persona que desconocemos hasta el momento Le manda una misión a todos los integrantes de Thunderbolts en común Una vez que están todos juntos Los encierran y bueno de ahí No sabemos mucho de la trama Pero deberán unirse involuntariamente Para cumplir una serie de misiones Algo que me llamó mucho la atención Es que están ocupando nuevos trajes Todos los villanos Y se ven bastante bastante bien Me gustaron cada uno de esos nuevos trajes Nueva vestimenta de los típicos villanos de los cómics Siento que hasta en algunos casos en específico Le rinden tributo muy padre A los personajes de las historietas Pasemos a los cuatro fantásticos Que ya tiene un título oficial revelado en la Comic Con Titulado Los cuatro fantásticos Primeros pasos Bueno primero mencionaron que el elenco no iba a estar en la Comic Con Porque estaban grabando en ese momento Pero que solo pudo venir el director Lo cual fue mentira Más adelante abordaremos más de eso Porque introdujo todo esto el director Mark Shackman Declarando que los cuatro fantásticos Son uno de sus personajes más queridos Y también los más queridos de los cómics Son esa icónica familia de las historietas Afirmó que ha estado asesorándose de muchos científicos ¿Para qué? Para que todo lo que veamos en pantalla Tenga un aspecto de realidad muy importante Aunque hablando de realidad Es una realidad un poco diferente Porque la película se va a desarrollar En un Nueva York Según lo que tengo entendido de los años 60 Pero va a ser retrofuturista O sea como en los 60 veían el futuro Así va a ser ese ese futuro Y hay mucha información Porque nos mostraron un metraje exclusivo En la Comic Con de San Diego Con primeras escenas que estuvieron grabadas En una relación de aspecto 4 con 3 O sea como si fuera pantalla viejita Y bueno comienza con Richards Protagonizado por Pedro Pascal Dan una clase en un aula con muchos niños Todo con esta estética muy retro Les quiero mostrar también lo que me regalaron de la Comic Con Ahorita que me acuerdo Me regalaron algo Pero donde lo dejé También vemos otra escena Con este tipo de programas De buscar a tu pareja ideal de televisión Y logramos ver en ese punto La silueta que va a tener La mole de Think en la película Y la verdad me gusta que sea un aspecto Muy tradicional de los cómics Eso está muy interesante Aunque no sé como encaje como tal En el UCM Donde vemos cosas muy hiperrealistas Pero bueno ahí podemos ver un poco más De este personaje También logramos ver a todos los protagonistas A los 4 protagonistas Poniéndose sus trajes De astronautas También todo en la misma estética Y en la última escena Logramos ver desde la perspectiva Dentro de un edificio A Galactus Asomándose Lo cual obviamente generó Mucha emoción En el Half-Legge de la Comic Con Y en ese punto fue cuando Kevin Feige dijo Que nos mintió Que obviamente el cast estaba aquí Y bueno cada uno pudo dar Algunas palabras Sobre su participación En la película Y que tan emocionados estaban Lo que más me llamó la atención Es que Pedro Pascal Y el director Matt Shackman Tienen una relación de amistad De más de 25 años De hecho en algún punto de su vida Iban a ser roomies Y igual dieron muchos comentarios Respecto a que estaban muy emocionados Por unirse al universo cinematográfico De Marvel Y bueno con esto vamos a cerrar Todo lo que vimos en Los 4 Fantásticos Algo impresionante que me sigo preguntando Cómo logró hacer Marvel Studios Es que hicieron volar El auto de Los 4 Fantásticos Por el centro de convenciones Por el Half-Legge de la Comic Con Así que te muestro un poco De lo que se vivió Obviamente en exclusiva Con Plano Cinema Pero esto no es nada ¿Por qué? Porque todavía nos falta hablar De lo que reventó el internet Ese día sábado ¿Por qué? Porque hablaron de las nuevas películas De Los Vengadores Avengers Doomsday La nueva película Que va a ser la cuarta Y la quinta entrega Que va a ser Avengers Secret Wars Dejando a un lado Lo que había anunciado anteriormente De Kang Dynasty Van a eliminar a ese personaje Oficialmente Después de las polémicas Antes de anunciar Todo lo que ya todos Absolutamente todos sabemos Kevin Feige mencionó Que para estas películas Necesitaban a los mejores Directores posibles Y de ahí empezó a mostrar Un metraje de las películas Que han dirigido Los hermanos Russo Como lo es Capitán América El Solado del Invierno Civil War Y las últimas películas De Los Vengadores Y pues bueno En este punto Fue cuando salieron Los hermanos Russo Muy emocionados Muy felices De regresar al universo Cinematográfico de Marvel Mencionaron que regresaban A esta película A Secret Wars Porque era De sus producciones favoritas También ellos fueron Quienes introdujeron Al nuevo título Que también revelaba Al nuevo gran villano Del universo cinematográfico De Marvel Y cuando dieron el anuncio Salieron como muchas personas Con batas verdes Y con máscaras Y obviamente En ese momento Dijeron Ok para esto Vamos a necesitar Al mejor actor del mundo Y salió Robert Downey Jr. Con esta gran Gran escena Que logramos grabar En exclusiva Para ustedes ¡Gracias! 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 Robert Downey Jr. En sí nunca dio Un speech así Muy completo Simplemente dio Unas palabras Que fue Diferente máscara Misma tarea Y también dijo Que bueno Que le gustaba Interpretar a personajes Complicados Pero ahora Pasemos a Max Que tuvo un panel Muy importante De El Pingüino Y antes que nada Quiero agradecer Al equipo de Max De Max México Por invitarme a tener Un lugar reservado En el Hallage Y poder tener Esta información De primera mano Que están a punto De escuchar Así que sí En el panel Tuvimos a todo El elenco Nada más Que Colin Farrell Por estar en una grabación Lo tuvo que hacer A través de videollamada Pero el resto De el elenco Y el director Matt Reeves Estuvieron de manera Presencial En el Hallage Del centro de convenciones Y nos dieron Muchísima información Empezando con el director Que mencionó Que originalmente La idea de esta serie Estaba muy relacionada A la segunda parte De The Batman De hecho Esta película Continúa directamente Los hechos Sucede dos semanas Después De lo que vimos En la película De The Batman Y también analizaremos Y veremos Como el pingüino Va asumiendo El control De Ciudad Gótica Pero después De mucho analizarlo Decidió que esta historia Esta parte de la historia Merecía un tratamiento especial Y de ahí Empezó a desarrollarse La idea de la serie Que muy pronto veremos En la plataforma De Streaming Max Y también es muy importante Que esta serie Son las bases Para la secuela De la siguiente película Que llegará A la gran pantalla De Warner Bros Porque el pingüino Formará una pieza Fundamental De esta secuela De The Batman Me gustó mucho Una frase Que mencionaron Durante el panel En la San Diego Comic Con Y es que Batman Ve Ciudad Gótica Desde arriba Desde los edificios Desde el poder Y el estatus Que él tiene Pero Oz El pingüino Lo ve desde las calles Lo ve desde el punto Más bajo Así que Me gustó mucho Esa perspectiva Que le van a dar A Ciudad Gótica Porque únicamente En la primera película Logramos ver esa perspectiva Un poco más Desde la visión De El personaje Interpretado por Robert Pattinson Bruce Wayne El actor que interpreta Al pingüino Colin Farrell Mencionó que no ha visto La serie de Gotham Que es una serie Donde ya había habido Un pingüino Pero lo único Que puedo decir Es que elogia El trabajo Que hizo el actor Robin Lord Taylor Porque solo escuchó Cosas buenas De su actuación Pero que él no quiso Acercarse Para no tomar ideas De él Y crear el personaje Desde cero Max nos sorprendió Y nos mostró Por primera vez Un nuevo adelanto De esta serie Un trailer Y bueno Posteriormente Se reveló En internet También Ya de manera oficial A través de las redes Sociales de Max Colin Farrell Estuvo 7 horas diarias En maquillaje Para verse como El pingüino Para la nueva serie Original de Max El protagonista De esta serie Reveló Durante el panel En Halle De la Comic Con Que pasaba 7 horas al día En la sección De maquillaje Y peinado ¿Para qué? Para transformarse Totalmente Como el pingüino Pero no solo eso Su compromiso Por este rol Fue mucho más allá Porque pasó 3 meses Con un asesor De dialecto Para tener Esa forma De hablar Específica De el personaje Y algo muy impresionante Es que el director Matt Reeves El director De la serie Y de la película De The Batman Solo ha visto A Colin Farrell 3 veces Sin el maquillaje Lo cual es Sorprendente Literalmente Solo ha conocido A Oswald Bueno Esta serie Va a llegar El 19 de septiembre A HBO Y a Max Al mismo tiempo Para que puedas disfrutar De esta tan esperada Producción Y como lo mencioné Al inicio De esta sección De Max Quiero agradecer Al equipo de Max En Latinoamérica Y en México Por darme acceso Exclusivo Y especial Al panel Un lugar reservado Lo cual van a ver En mi video experiencia De La Comic Con Muy pronto Hace la diferencia Porque si no Es casi casi imposible Entrar a Hall H Ahora vamos con un poco De Paramount Plus Porque como Max También el equipo De Paramount Plus México me invitó A un lugar reservado Para el panel Que tuvieron De una de sus series Más importantes De la plataforma Que es Dexter La plataforma De streaming Nos confirmó Una nueva serie Secuela De Dexter Recordemos que Hace unos años Ya tuvimos Una primera serie Secuela Ahora tenemos Otra serie Que se va a llamar Dexter Resurrection Y el gran actor Michael C. Hall Va a regresar Como Dexter Una vez más También hablaron De la serie Que está muy pronta A estrenarse En Paramount Plus Que es Dexter Original Scene Porque estuvo ahí Todo el elenco Mencionando Como habían Construido sus personajes Que era lo que más Les llamaba la atención Estuvo muy divertido Este panel Fue de los paneles Más divertidos Me reí demasiado Tienen un carisma Todo el elenco Una química Que me hizo amarlos Inmediata Inmediatamente Y también nos mostraron El teaser Más bien Como es la intro Que van a tener En esta serie De Dexter Original Scene También revelaron Que el actor original De Dexter Como ya lo mencioné Mitchell C. Hall Va a regresar También a esta serie Precuela El protagonismo Se pasa A un actor más joven Obviamente Porque es una serie Precuela Pero la narración De Dexter Va a estar hecha Por el actor original Lo cual siempre Siempre es bueno Y ese es como Un breve resumen De lo que pasó Muchísimas gracias Al equipo de Paramount Plus Por invitarme A este panel Pero no fue todo Lo que vimos En la Comic Con Porque también Prime Video Estuvo presente Y bueno El universo de The Boys Se expande cada vez más Te voy a mencionar Las series confirmadas Y la información Que tenemos Hasta el momento Primero tenemos La segunda temporada De Gen B Que se va a estrenar En el año 2025 O sea El próximo año También se confirmó Que el personaje Deep Va a estar presente En esa temporada De Boys Temporada final La temporada 5 Se va a estrenar En el año 2026 Y ya llevan Dos meses Trabajando en el guión Se espera que A inicios del año Que viene Inicien el rodaje De esta producción También mencionaron Muy poco sobre The Boys México Que está en un desarrollo Muy muy temprano De esta producción Que está encabezada Y producida Por Diego Luna Y Gael García Bernal Lo cual está muy muy padre The Boys México Va a llegar Y es una realidad Y también En esta Comic Con En el Halle Confirmaron Una nueva serie Que se va a llamar Bot Rising En esta veremos Al personaje Interpretado por Jason Ackles Y Aña Cash Van a regresar Como sus respectivos Personajes Para ver Los inicios De esta compañía Tan maquiavélica Por decirlo de alguna manera Weekly estrenos By El patrocinador Que aún no tenemos Bueno es momento De pasar a mi opinión De Deadpool Y Wolverine Esta película Yo no la pude ver En la función de prensa Que sucedió aquí en México Porque ya estaba volando A San Diego Así que yo la vi Hasta el día jueves El día jueves Tuve la oportunidad De verla La vi en los cines AMC En Estados Unidos Fue mi primera experiencia En el cine de Estados Unidos Grabe un reel Muy pronto lo van a ver En mi perfil personal En arroba Erkiroga Guión bajo ese Pero bueno Mejor hablemos directamente De la película Con la sinopsis oficial Marvel Studios Presenta su mayor Equivocación Hasta la fecha Deadpool y Wolverine Un atípico Wade Wilson Se esfuerza Por adaptarse A la vida civil Sus días Como el mercenario Moralmente flexible Deadpool Han quedado atrás Cuando su mundo Se enfrenta A una amenaza Existencial Raciamente Wade debe Ponerse de nuevo El traje Junto con Alguien Aún más Racio Muy racio Racísimo Tiene que convencer Al super rancio De Wolverine Saben que Las sinopsis Son increíblemente Estúpidas Bueno Así de rara Es la sinopsis De Deadpool Y Wolverine La sinopsis Oficial Bueno Como les mencioné Yo la vi En idioma Inglés En su totalidad Generalmente Siempre las veo Las películas En su idioma Original Con subtítulos Al español Así que Mi perspectiva Es desde Lo que sé De inglés Y de lo que Alcancé A entender La verdad Entiendo muy bien Inglés Entendí todo Pero de seguro Se me fueron Algunos chistes Y también estoy seguro Que el doblaje En español Hicieron un trabajo Increíble Quiero mencionar Primero que Me la pasé Súper bien Viendo la película La disfruté Me reí Me sorprendí Grité Me emocioné Aparte Colectivamente La sala Estaba ayudando mucho A que te emociones Y eso siempre Siempre ayuda Pero tengo que mencionar De que lo que vi En la pantalla No es una película Como tal Es un gran evento Cinematográfico Pero en valores En narrativos Técnicos De guión No es una buena película Partamos de ahí Es increíblemente divertida Y la disfruté cañón Pero no es una buena película Y de ahí quiero partir De que Es una película Súper Súper disfrutable Sabe Lo que quiere la audiencia Sabe lo que quieren los fans Y se los da Y nos hace Nos mete en una montaña rusa De emociones Con cambios impresionantes Con regresos De personajes Icónicos Con chistes Muy bien Implementados Sobre la adquisición De Disney A Fox Y todo ese asunto Empresarial O sea Me encantó Chistes Súper Súper buenos Me la pasé muy bien Creo que lo pueden notar En como me expreso De la película Me la pasé muy bien Pero si la juzgo Como una película De manera individual Sin tomar en cuenta El contexto Del universo Marvel Y de los cameos Es una muy mala película O sea Genuinely No sé No sé ni de qué trata No tiene algo que contar No tiene una historia No tiene nada estructural Ni a la hora De como De escribir la historia Que sea muy rescatable Pero Qué divertido Tiempo Me la pasé Yo me la pasé Súper bien O sea Me emocioné Cañón con cada uno De los cameos De los regresos De los personajes O sea No voy a entrar En temas de spoilers Porque quiero evitarlo En este momento Pero yo me la pasé Súper bien En la sala de cine Me emocioné demasiado Así que como evento Cinematográfico Como esta gran experiencia Cinematográfica Colectiva 10 de 10 Como película Es demasiado deficiente En muchísimos aspectos Hasta eso La película en ocasiones Se siente barata O sea Esta película No fue nada barata Apartamos de ahí Pero los encuadres Las tomas Hay secuencias De acción Algo interesantes Pero siento Que son las mínimas Hay secuencias De acción Otras que digo Dios santo En serio No pueden Meterle más Barbo a la fotografía Más mente A la fotografía Pero también Entiendo las Limitaciones Que puede llegar A tener este tipo De producciones Porque no se pueden Estar grabando Siempre como Al aire libre Por filtraciones Y cosas así Así que Si estoy ahí En mi dualidad De que Como experiencia 10 de 10 Como película Vemos Pero justo Siento que es Tanto lo que Los fans Como Disney Necesitaban Y querían Disney no se podría Arriesgar a otro Fracaso masivo En taquilla Así que Con esa película Se fue a lo seguro Se fue a lo seguro Que en esta etapa De la sociedad Culturalmente hablando Los cameos Los universos El multiverso Es lo que más funciona Y pega Y bueno Siento que En esta película Te deja muy confundido Porque no explican Muy bien todo Pero te deja Muy extasiado Por todo lo que viste Como mencioné Al inicio La quiero ver En español Porque siento Que en español Va a haber chistes Que van a tener Que adaptar Para que Sean chistosos Y entendibles Así que estoy Muy emocionado Por ver Lo que hizo El equipo De doblaje Que siempre Se lucen En este tipo De películas Para ver Su versión Latinoamericana En español Bueno esta es una opinión Mis pensamientos Muy breves No lo tomen Como crítica Cinematográfica Porque no soy Un crítico Cinematográfico Pero si Esta es mi opinión Voy a terminar El plano cinema Weekly En este punto En esta semana Porque es una versión Especial De la Comic Con De San Diego Ya la semana que viene Veremos la taquilla Y veremos las secciones Tradicionales Que ven en plano cinema Weekly Mientras tanto Les quiero agradecer Por ver este video Por respetar mi ausencia He estado muy ausente Generalmente subía Video un día si Un día no Un día si Un día no Pero varios trabajos Varios proyectos El viaje La escuela Me han estado consumiendo Muchísimo Muchísimo tiempo Pero voy a grabar Mucho contenido Para ser más constante En estos últimos días Me quedan tres días De vacaciones Jesús Santo Ayúdame Mientras tanto Nos vemos la semana Que viene En plano cinema Weekly Y también Durante la semana Con clips de este programa Y también Con videos del mundo Del streaming Muchas gracias por verme Y hasta luego Gracias por ver el video